Y bueno, surgieron muchísimas opiniones al respecto de este caso. Primero la crítica porque se mencionó que eran acapulqueños y no turistas, como si esto hiciera menos, menos lamentable el suceso. Miren, en este mismo caso también se tienen varias líneas de investigación en el caso del ataque en el bar de Acapulco. Así lo dice el fiscal, además de que negó que se esté revictimizando a los fallecidos. Respecto al ataque a balazos en el establecimiento conocido como Mr. Bar, en la zona turística del puerto, que dejó cinco muertos, el fiscal general del estado, Jorge Suriel de los Santos, afirmó que hay varias líneas de investigación en este caso y se tienen que ser proporcionados por el mismo detenido. En entrevista en Chilpancingo, cuestionado sobre una posible revictimización de las personas asesinadas, al reportarse este lunes que se trató de una disputa entre grupos delictivos, el titular aseguró que la fiscalía es muy cuidadosa en ese sentido y respeta la presunción de inocencia de presunto responsable detenido. Somos respetuosos de la presunción de inocencia también, del probable responsable que tenemos ahí detenido y somos muy cuidadosos en toda la parte de la integración de las carpetas, que en su momento se remitirá ante la instancia judicial correspondiente y determinará lo que legalmente tenga que... Sobre el caso de las víctimas, ¿hay carpetas de investigación que los involucran? ¿Hay órdenes de presunción giradas en contra de los fallecidos? Tenemos varias líneas de investigación, tenemos ahí datos que el propio detenido nos ha proporcionado y bueno, es lo que estamos investigando. Pero sin corroborar el testimonio, ¿no se victimiza a estas personas que murieron? La fiscalía no... tratamos de ser muy cuidadosos y no revictimizamos. Y en otro tema, ante las declaraciones de los empresarios sobre llamadas de extorsión, De Los Santos Barrila afirmó que se ha reunido con el sector privado y puntualizó que muchas de las llamadas son virtuales. Indicó que la fiscalía cuenta con una aplicación para consultar los números telefónicos con reporte de extorsión.